que puede ser en cualquier en cualquier condición siempre y cuando yo entiendo siempre y cuando esté en el propósito de esta gente no sé esta inteligencia alienígena estar operando en el área ahora las horas justo antes del amanecer usualmente yo me estaba levantando a las seis de la mañana pero ya yo me he dado cuenta que uno se levanta a las seis de la mañana el problema es que las condiciones de luz de luz las condiciones no son apropiadas porque entonces las fotos salen oscuras y los vídeos no salen tan clarito lo que eso significa entonces es que cuando ya está amaneciendo que no ha salido el sol pero que ya está un poquito más clarito allí es entonces el momento excelente y óptimo para tomar este tipo de robot que es en forma cilíndrica claro a esa hora en estos días yo he podido tomar vídeos de objetos voladores de origen desconocido en forma de disco con con cúpula pero el momento perfecto perfecto en este momento hoy estamos a 9 de diciembre de 2020 el momento perfecto las 6 y 30 de la mañana a partir de las 6 y 30 de la mañana a partir de las 6 y 30 entonces las condiciones de luz están óptimas y uno con su celular puede estar grabando debo recordarle a la gente que yo grabo usualmente en una en slow motion en cámara lenta ok porque estos objetos van a velocidades hipersónicas y la manera en la que yo tengo para poder capturarlo verdad en un vídeo y poder tener volvemos a lo mismo una expectativa de ver una forma verdad bastante definida en slow motion claro yo te envié unos vídeos que son tomados a velocidad normal y se ve entonces el objeto la velocidad a la que el objeto va si el objeto viene en dirección a la posición en la que yo me encuentro a velocidad normal es una cosa preciosa porque se ve perfecto igualmente si tiene de mi espalda hacia el frente de la acción estoy mirando las tomas son bellísimas porque cuando van de este o de este a oeste o de oeste a este ahí es un poquito más difícil porque ellos van a una velocidad tan y tan brutal que simplemente los pierdes en infracción de segundos frente a tu cámara ok entonces la hora óptima en este momento hoy y mañana paso mañana y todos estos días 6 y 30 de la mañana sin embargo yo estaba junior retratando más o menos hasta las 7 de la mañana ok pues me he dado cuenta y por eso yo coloco en las fotos la hora para que la gente la vea y se anime a retratar me he dado cuenta que después de las 7 de la mañana aparecen unas naves bellísimas en forma de disco con cúpula una sin cúpula unas esferas aparecen los elipsoides y entonces al al tener unas condiciones de luz mejores porque ya entonces el sol ha salido es cuando el sol cuando el sol ha salido entonces se ve la nave se ve la la del objeto mucho más claro una cosa preciosa ok yo tengo muchas fotos en las cuales esté enviado que se pueden ver de esa manera entonces la pregunta que te había hecho al principio has ido a otros lugares fuera de yauco a documentar a sacar fotos y a tomar vídeos a qué lugares ha ido y cuál es la diferencia de otros lugares a yauco si es el mismo tenemos la misma experiencia por decirlo así si si estamos vamos a ver básicamente la misma acción en el aire en el en el espacio es lo mismo si lo tomamos aquí lo tomamos en otro lugar no es lo mismo no es lo mismo yo he ido a juntas evidentemente por la cantidad de avistamientos que ha habido allá y a pesar de que he tratado de captar esta actividad pensando que allá se va a captar con mucha mayor intensidad no es así si los 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 he captado pero bien poquito y lo que lo que captado usualmente en el área de adjunta en el área de de el barrio vegas arriba que eso hay como un pasillo entre las montañas usualmente el que el que es retratado allí es en forma de eripsoides ahora he ido a ponce y en ponce no he cogido ninguno no he podido captar ninguno fui a salinas cerca de la del campamento santiago ese fue por la tarde como a las 4 y 30 de la tarde y ahí sí pude captar un objeto de estos en forma de cilindro y ese iba bastante bajito y bastante cerca de la posición donde estaba ahora un lugar que es bellísimo para ir a tomar este tipo de actividad la parguera en donde llaman el mirador que la que es como una cuesta y la gente se para arriba verdad y retrata hacia la hacia el área de mar ese área es tremendo para ir a retratar porque parece que allí hay un punto de entrada y salida en el mar lo que eso significa es que el que va allí en esas horas de la mañana verdad 6 de la mañana más o menos los va a poder captar yo te yo diría junior que es casi obligatorio que si que si tú vas y llevan tu celular y empiezas a grabar en cámara lenta es casi obligatorio que lo baja que los vas a captar m&m auto service dale cariño a tu carro mantenimiento gomas infección mecánica liviana te venden el marvete calle comercio final yauco 7 8 7 2 6 7 31 36 negocios el desvío 1 y el desvío número 2 desvío 1 detrás del mario niato ramírez en yauco y el número 2 carretera 116 frente a la gasolinera eco max en lajas 7 8 7 8 5 6 22 15 café bakery 25 de julio en yauco especialidad en desayunos y almuerzos los mejores sándwiches el pan sobao el pan de agua abierto todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche café bakery 8 5 6 82 69 8 5 6 57 85 gemelos auto park el auto park que hacía falta en yauco piezas americanas japonesas y coreanas gemelos auto park cuatro calles al lado restaurante de comida china yauco 7 8 7 9 13 0 0 0 0 y 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 Gracias.